Buenos días, buenos días Mirad que espafilado está hoy Ya está cansadito de estar aquí Ya está cansadito tú ¿Quieres jaleito? ¿Quieres jaleito? Vamos a salir aquí a desayunar Laya está en Narnia ahora mismo ¿Laya? ¿Qué? 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 Y las chicharras por ahí Y aquí El café mañanero fresquito Fresquito malagueño Que corre una brisita Suave, que no hace mucha, mucha, mucha calor Pero hace mucha humedad ¿Verdad? Sí, pero ahora mismo está en la gloria Sí, ahora se está moviendo ¿Qué tal, Miriam? Hemos sacado aquí fuera Para que le dé el airecito ¿Eh? Aquí sí Aquí sí Aquí sí Ya pasa una noche Qué noche Hola chicos, ¿qué tal? Acabo de llegar de la calle Hace humedad y un calor brutal Pero bien Se lleva bien La verdad He ido a empadronar a William Con nosotros aquí Porque es un requisito indispensable Para poder sacarle el DNI Y el pasaporte Ahora en los siguientes pedicitas Para eso Pero nos hemos enterado Que hay ciertas aerolíneas Entre las que está Welling Si no me equivoco Que para viajar por España No te exigen que el bebé Tenga DNI Con que lleves el libro de familia contigo Y el bebé esté dentro de la reserva tuya del vuelo Ya con eso Valdría para volar Si quieres salir fuera de España Ya así necesitas DNI O para... Bueno, sería más bien pasaporte Obligatoriamente Para que te dejen volar Así que No peligran las vacaciones Porque no nos va a dar tiempo A sacar el DNI de William Antes de irnos Ya que Estuve mirando tuya para coger cita Y te la daban ya Las citas previas A través de la web De cita previa Y no había ya Hasta finales de septiembre Así que Una vez que tengo el patrón Ya cogeré cita para él Y para el Aya Que tiene que renovar también Sus documentos Y vamos a poder ir de vacaciones Sin problema La siguiente cosa que he hecho Es ir a lavar el coche Porque lo tenía ya Bastante sucio He ido a lavar el coche Dándole eso de presión Con el agua a presión Y luego he ido a comprar Al Mercadona He comprado fruta He comprado un montón de cosas Que necesitábamos Porque llevábamos fuera de casa Bastante tiempo Y entre las cosas que he comprado He comprado esto Gotas de chocolate ¿Por qué he comprado esto? ¿Por qué he comprado esto? Amigos ¿Alguien lo sabe? Venga Parad el vídeo Y decid por qué lo he comprado A ver si adivináis Parece que lo he disparado Pero no Lo he comprado Porque luego Quiero hacer una Super cookie De chocolate Como la que tengo En mi canal de Cielo Chef Para el postre de esta noche ¡Ah! ¡Gordacor! Pues sí, esta buenísima, he comprado esto. He comprado helado también de vainilla con este de macadamia. Tengo el azúcar moreno. Creo que tengo todos los ingredientes. Pero si me falta algo pues siempre tengo tiempo de volver al súper y comprar lo que falta. Hola Tracy, ¿qué haces? Bebiendo y comiendo. Y te voy a molestar un poco mientras bebes. ¿Por qué sí? Vamos a comer un pisto que me ha preparado mi madre. De hecho unos huevos para que se cuajen ahí. Y el haya, como no le gusta el pisto, se comerá uno de los huevos con la salsita y eso y también hay pollo relleno, que también he visto mi madre, en salsa. Tiene que estar buenísimo. ¡Buenos días Carameluchis! ¡Que no os he saludado! Pues porque me he llevado toda la mañana trabajando, pero en plan no levantarme del ordenador, bueno, solo para estar con William, darle pecho, todas esas cosas, pero está bastante liada. Que sepáis que la mancha esa que había en la pantalla, creo que todavía sigue, pero ya no sé si es del objetivo o es de esto, que es lo que tenía puesto yo, que es como un protector. Y no sé si esto hace que se vea esa manchita negra o el objetivo, pero esto como es un protector para proteger al objetivo, pues no se lo quería quitar, pero voy a probar. A ver si es fallo de la cámara, que puede ser, porque la cámara esta lleva con nosotros dos años y medio, dos años y medio. O sea, se... ¡Hola! ¿Es hora de jubilarte, señora? No, porque la verdad es que nos va genial, lo que pasa es que esa manchita, pues no lo sé, si ya es alguna peluciria que se ha metido dentro del objetivo o qué. Pero sí, que esta cámara ya mismo morirá, la usamos todos los días, nos la llevamos a todos lados y está ahí la tía, vamos. ¡Qué crack! ¡Qué crack de cámara! Y ahora voy a seguir, porque estoy, yo no sé, yo creo que como este vídeo es para mañana, no creo que me haya dado tiempo, pero si me ha dado tiempo, ole tú, Noemi, del futuro. ¡Qué crack eres! Y si no me ha dado tiempo, pues normal, normal, mi hermana, normal. ¿Cómo vas a dar más de sí? Y es que estoy con la intro nueva del canal, que vosotros todos me habéis estado preguntando, ¿por qué no has ponido la intro? ¿Mete a William en la intro? Hacer una intro no es nada fácil, o sea, nada, nada fácil. Hay que coger clip de muchos vídeos que tengo que no sé muchas veces ni dónde los tengo. Tienes que comprar una plantilla, que luego aprender a usar esa plantilla. O sea, son muchas cosas para hacer una intro y yo soy muy perfeccionista y a mí me gusta hacerlo todo bien y dedicarle mucho tiempo. Y en fin, entonces cualquier chorramingada que veis en los vídeos tiene muchísimo trabajo. Así que hoy me he llevado toda la mañana para hacer solamente una cosa. Así que, y todavía no he hecho la intro, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Aunque yo me emociono, yo me veo ya a las 4 de la mañana haciéndolo, porque yo lo quiero terminar hoy, pero no sé, porque hemos quedado con unos amigos hoy que están aquí. Bueno, ya, ella ya la conocéis, porque salió en los blogs de Galicia, en la quedada de Galicia, que hicimos en Vigo. Ella fue nuestra cámara. Y están hoy por aquí, por Málaga, y nos han escrito para ver si nos veíamos. Entonces vamos a quedar esta noche con ellos, bueno, sobre las 8 o así. Vamos a quedar con ellos, porque tienen una niña que es una muñeca. Una muñeca y tenía muchas ganas también de vernos y de ver a Laia. Así que vamos a quedar con ellos y yo me quiero poner las pilas. Por eso, me he maquillado ya, me he duchado, me he peinado, o sea, me voy a peinar, ahora me he lavo la cabeza. Y voy a ver si puedo terminar, porque William hoy está un poco pejiguero, o sea, un poco pe, como le digo yo. Y es normal, porque está todo el día de julepe, y el día que no está de julepe, pues quiere estar de julepe. Y si lo sacamos a la calle, está todo el día callado, dormido, tal, pero sin hacer ruido ninguno. Pero como nos quedemos en casa, o sea, William se convierte en, yo que sé, en pe, en pe. Así que voy a dejar esto aquí, que al final me lo voy a cargar. Y voy a bajar. Me iba a comer un helado, pero no me voy a comer un helado, porque se acabó ya. Porque luego nos vamos de vacaciones, nos volvemos a ir otra vez a todo incluido en septiembre. Y no puedo yo, porque si no, la dieta, como que no estoy haciendo dieta, pero no sobrespasarme. Entonces no voy a perder esos kilitos que me quedan todavía del parto. Así que no me voy a comer un helado. No me voy a comer un helado. Me voy a comer un higo chumbo. Un higo chumbo, que hoy habéis estado diciendo que esos no son higos, que los higos son morados, ya lo sabemos. O sea, estos, bueno, no sé, igual en otros sitios se llaman de otra manera, pero en Andalucía se llama higo chumbo. Y es un higo chumbo. Y es de la chumbera. De la higuera chumbera. Que es como una pita, como un cactus. ¿Veis? Y esto es lo que va por dentro. A mí me gusta comérmelo frío, porque me hace daño a los dientes. Mi abuela estos días lo que hacía era sacarme del frigorífico un puñadito para que me lo comiese durante el día. ¡Veis! En fin, vámonos para abajo. ¡Hola, bichito! Mamita, deja el pañuelo aquí. ¡Hola, bichetito! ¿Qué dice mi niño? ¡Qué bueno es! Ole, mirad, esta maca, o sea, esta minicuna, se mueve. Entonces ha aprendido él, ¿veis? A moverse. Y la mueve. Se pone ahí. ¿Qué? ¿Qué? Te está portando ahora muy bien, ahora que estás con papi te portas bien. Esta mañana que has estado toda la mañana conmigo te portas mal. A mí me huele y ella quiere estar en brazos. ¿Verdad? ¿Eh? Cada día estás más grande. Mira, no sé si os lo he dicho, pero se le cayó todo el pelito de aquí. Y ahora le digo yo que es un viejo joven. ¡Mi viejo joven! ¿Verdad? Te dice, mami, viejo joven. Le está saliendo todavía. Ya le está saliendo. Sí, ya se le ve aquí oscurito. Se le ve un silla. Sí. Ahora se le ve, ¿ves? Hay una sombrita. Pero si os fijáis, aquí tiene un corte. ¡Y está caro como el abuelo! ¡Está caro como el abuelo! Mira, con la pelusa. Todo se le cae, ¿eh? ¿Eh? Todo se le cae, ¿eh? Al final. No sé. Pues no lo sé. Uy, mira cómo mira. ¡Mira cómo mira! ¡Qué bonito eres tú! ¡Eres un bicho! ¡Eres un bicho! ¿Eh? ¿Eres un bicho? ¿Eres un bichejo? ¿Chi? 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 ¿Dónde está lo más bonito del mundo mundial? ¿Dónde está mi cosita bonita, bebé? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ya está riendo mucho con su mami? ¿A qué sí? ¡Gordo! ¿A dónde está mi niño? ¡Uy! ¡Uy! Ya me he cansado. ¡Gordo! 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 ¿Dónde está lo más bonito? ¡A mi niño guapo! ¡A mi niño guapo! ¡A no se ríe! ¡Sinvergüenza! ¿Por qué? ¿Por qué estás espabilado? ¡Claro! ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Has llegado tú? ¿Y me lo has descontrolado otra vez? ¡Mira! ¡Ay no! ¿No estaba dormido? Si cuando llegué yo estaba con los ojos lejos para impar. ¡Estaba súper quieto! ¡Ya bueno! ¿No? ¡Ya mira! ¿O qué está su mamá? ¡Mamá! 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 ¡Qué coraje! ¡No grabarlo en el momento que sea! Porque ya está un rato riendo, pero ¿verdad Fran? Con una sonrisa así de... ¡Has echado cuatro sonrisa en mi vida! ¡Así! ¡Qué bonito es! Con esos soñuelitos, me lo como. ¿Y sabéis qué? Que ya tenemos los vuelos. Nos acabo de comprar, Fran. Para nuestras vacaciones. ¡Vacaciones carameluchis! ¡Vacaciones carameluchis! Pero el otro día miro y había vuelos directos. Y hoy, que íbamos a cogerlos, pues no hay vuelo directo. Así es en la vida. Así que para ir para allá, vuelo directo, pero para volver para atrás, escala. Se va a montar William por primera vez en un avión. ¡Venemos a ver! ¡Venemos a ver el show! Además tiene que ir en brazo, ¿no? Claro. Como un chico no lleva plazo de... Ya, ya. Como el Aya, que el Aya viajó un mogollón de pequeña también. ¡Ay! Pues nada. Vamos a poner nuevas pilas. ¿No, Fran? ¿Qué le gusta a mi niño el coche, verdad? ¿Qué? ¿Qué le gusta a mi niño el coche? Y mirar por la ventana. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por esta de sol? ¡Ay! William. ¿Qué despierto estás? ¡Qué raro! En el coche tú tan despierto. ¡No! El va a durar 0,2. El dormir sí. ¡Ay, qué bien! Pero si mirar hoy ha estado viendo el video presentando a William. ¡Ay! ¡Hola! Bueno, Alba ya la conocéis. Porque salió en el video de... ¡Hola! ¡Qué vergüenza! La cosa más bonita. Y el look. Dime tú. Bueno. Que vamos, le va a quitar el puesto a la madre de Blogger. Ahora ya no le gusta el rosa. Ahora dice que es un chicazo, que el rosa ya está muy gustoso. Claro, muy bien que sí. Ahora hay que cambiar, los colores se cambian, se mutan por épocas, claro. Por cierto, no sé si habéis escuchado algo porque tienen un escándalo de las gallinas aquí arriba. Se ha parecido a flipar porque es la primera vez en la vida que veo esto. A ver por dónde. No sé si lo veis. A ver. Hay un gallo ahí en el árbol. O sea, están todas las gallinas en el árbol. Yo creo que es una nueva especie de gallina. Yo creo que es una nueva especie de gallina o algo así, está evolucionando y nos va a comer a todos, nos van a matar las gallinas algún día. ¡Gracias! 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 Y nada... Desde aquí solamente... Desde aquí mandar todo nuestro apoyo a esas familias y... Y bueno, a toda la gente de Barcelona que tiene que estar pasándolo bastante mal y con mucho miedo. Y... y ojalá pronto termine esto que... que hay mucha rabia, mucha ira y mucha maldad por el mundo y ojalá cambiase todo porque no es tan difícil ser felices y hacer el bien William también está cansado, ¿verdad? está triste que los carmeluchis están con Barcelona hoy y bueno, William está porque va a tener que comer ya así que nada, que esperamos que esperamos que entendáis que no nos apetece seguir con el vlog hoy y nada, que como hemos dicho, todo nuestro apoyo para Barcelona y que nada, que nos vemos el lunes en el siguiente vlog bueno, pues ha ido uno de abajo porque como veis, William estaba muy nervioso y nada, que os mando un abrazo a todos y que nos vemos en el siguiente vídeo muchos besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!